A todos mis amigos que hoy les vengo a cantar No es mi intención lastimarlos, pero es la pura verdad En estos tiempos que andamos, los cachos están de moda Si te adornaron la frente, no trates de comentar No le des chance a la gente, que en nada puede ayudar No le des chance a la gente, que en nada puede ayudar Música Porque cuando eres novato, de todo te ha de pasar La experiencia cuesta plata, y a veces te hace llorar Por eso al gremio de ahora, al que pertenecerás Será tu escudo y tu marca, que siempre lo llevarás Y si la gente comenta, que no te ha visto llorar De frente dile que tú eres, cachudo profesional De frente dile que tú eres, cachudo profesional Por eso al gremio de ahora, al que pertenecerás Será tu escudo y tu marca, que siempre lo llevarás Y si la gente comenta, que no te ha visto llorar De frente dile que tú eres, cachudo profesional De frente dile que tú eres, cachudo profesional Y si la gente comenta, que no te ha visto llorar Y si la gente comenta, que no te ha visto llorar Y si la gente comenta, que no te ha visto llorar Y si la gente comenta, que no te ha visto llorar Y si la gente comenta, que no te ha visto llorar Y si la gente comenta, que no te ha visto llorar Y si la gente comenta, que no te ha visto llorar